¿También la música en el violín? No, no sé. ¿Qué cosas te dicen? Tú eres la mascota, la engreída. Dicen que tocas bien, estás progresando. La filosofía Suzuki funciona así. El ser humano aprende su lengua natal porque es parte de su vida. Está rodeado de gente que habla el mismo idioma. Y es más, cuando el bebé empieza a decir sus primeras palabras, los adultos celebramos el logro con muestras de asombro y afecto. Igual se puede hacer con la música. Simplemente rodeamos el niño con su idioma. Qué lindo eso. O sea, que tú me dices que la música también puede ser una lengua materna. Es una lengua materna, exactamente. En el hogar San Martín de San Juan de Miraflores, César Guamaní se levanta temprano a practicar en este viejo pueblo. Las polvaredas no le molestan, ni tampoco la humedad agraciada con el dulce sabor a madera antigua. Su imaginación se pierde entre el ébano y el marfil. Acá yo practico las dos horas que te digo que una es la mañana y es la tarde. Todos los niños nacen con gran potencial. Tanto potencial arrimado en las calles sombrías de nuestra capital, tantos niños abandonados a su suerte, posibles concertistas desperdiciados, vencidos por el hambre y la violencia. Cuando llegué al hogar Santa María había una profesora Silvia Loaiza que enseñaba a los niños coro, piano, flauta y cómo se llama. Y vi por la ventana del salón de música de allá del hogar que le estaba enseñando a un chico de ahí el piano. Y entonces a mí este me llenó de curiosidad por aprender el piano y entonces yo le entré y le dije profesora si pudiera aprender el piano y me dijo que sí. Entonces empecé con la profesora, toqué y me gustó, me empezó a gustar mucho, mucho. César aprende lento pero seguro. Primero son las tareas del hogar. Mientras tiende la cama, sin embargo, tararé alguna de Vivaldi, su compositor favorito. No deja de pensar en la música. Siente que es su pasaporte a la libertad. El objetivo de Suzuki es un mundo mejor a través de la música. Formar personas mejores, personas sensibles, personas con corazón noble para tener un mundo mejor mañana. Ahora César quiere retribuirle algo a los que lo ayudaron. Su sueño es ser profesor de Suzuki en el hogar y lograr reparar todos esos pianos llenos de polvo y hacerlos brillar con la música que diseñan sus manos. A ver, hasta ellas. Muy bien. El método Suzuki funciona de manera integral. Es importante que los niños aprendices tengan constante exposición a la música, tarea que empieza en la casa. Mis familiares, de parte de mi mamá, tocaban guitarra. Y a mí me gustaba y entonces decidí aprender. Yo le pedí a mis padres que me matricularan porque en el colegio había para matricularse en el método Suzuki. Y yo escogí tocar la guitarra. Veo que te gusta mucho la música flamenca. ¿Por qué has escogido ese tipo de música para interpretar? No, este... Ya mi repertorio es música clásica. Solo que quería variar esta vez por como lo van a pasar en televisión lo quería variar. Ah, muy bien. Ya habías salido antes en televisión tocando música clásica y ahora querías cambiar tu repertorio. Qué bien. ¿Y te gusta toda la gama de las músicas? ¿Es una música que te llame la atención más? No, todas me gustan. Es la música entonces el único idioma que todos entendemos la vibración de nuestra lengua materna en el tímpano de la memoria. Así que no se asombre al ver a estos niños pródigos en pantalla como dijo Suzuki todos podemos hacer música. Viendo este estupendo reportaje a gusto a Thorntek no puedo dejar de pensar en la frase de ese maravilloso escritor norteamericano Curvo Newood que decía que las veces que se había sentido más cerca de Dios era gracias a la música. Y bueno este reportaje nos demuestra que todos podemos acercarnos a la música y quizá ser virtuosos. Hacemos una pausa y regresamos con más en Cuarto Poder. ¡Gracias!